Y el cambio va en las elecciones de mayo del año 2020. Sabiendo que tenemos un gobierno de... Ser abierto, negativo y transparente. Hay que respetar a la política de la política. Por la posición que estoy atrasando aquí, es la posición del Partido de los Estados Unidos. Porque se respeta la constitución y la preservación de las nuevas gracias en la República Dominicana. Inversiones millonarias, viajes alrededor del mundo, acceso a los lugares más exclusivos, figura pública, joven y rico, miles de seguidores en las redes sociales, 27 citaciones judiciales y aspirante a la presidencia de una pequeña isla en el Caribe. Suena como el tráiler de una serie de Netflix. Así es la vida de Karim Abun Aba, el príncipe. Quien siempre es noticia. Ya sea por sus excentricidades, sus disputas legales con otras celebridades o políticos. De origen árabe, el llamado príncipe Karim dice tener grandes planes para esta media isla. Que incluyen convertirla en una gran urbe, modernizando su infraestructura y explotando su potencial turístico. Y una serie de videos virales, donde el joven magnate muestra su visión para Santo Domingo y otras localidades del país. Un proyecto que dice haber conformado a través del contacto con los lugares que ha visitado en sus viajes por el mundo. Dubai, los Emiratos, Orlando, Florida, Shanghai, China. ¿Es Karim el futuro? El carácter del antipolítico que poco a poco empieza a descubrir su rostro en América. Desafiando todo lo que hasta ahora conocíamos como el perfil del líder político. Karim Abunabá, el príncipe. Nos acompaña Karim Abunabá, gracias por estar con nosotros en el especial. Gracias por la invitación de nuevo. Ahora como un presidenciable, como un candidato oficial. Te hemos entrevistado en otras ocasiones, pero yo sé que tenemos muchas cosas ahora nuevas de qué hablar. Es increíble. Este país está tan jodido que hasta yo puedo ganar. Es increíble. Cuando tú dices, yo no sé si es una estrategia, pero tienes una condición muy particular de venderte y vender tu candidatura. No es que yo no te hablo mentira. Literalmente todos los tipos tienen 40 años hablando de disparate y leyendo libros. Yo lo único que estoy implementando es lo que hicieron otras personas. No hay nada que yo llevo atrás de la República Dominicana que está inventado. Todo está hecho. Lo que hicieron en Europa, lo que hicieron en China. Yo lo que voy a hacer es implementar lo que hicieron y ya. ¿Y por qué tú crees que estas personas que están en el sistema no han querido, no se les ha ocurrido implementar lo que tú propones? No tengo la menor idea. Yo tengo más de 12 años y Pólito, Daniel y Leonel, le estoy enseñando, mira, podemos hacer esto. Y estos tigres nada más están, no entiendo. Y ellos no lo quisieron hacer y tú decidiste hacerlo tú. Karim, seriamente hablando, ¿por qué decides tú, que te hemos visto en otras facetas y tienes tus hobbies y tus fascinaciones y eres un empresario, hijo de empresarios, ¿por qué tú en este momento decides correr a la presidencia de la República? Mira, eso comenzó con, yo y Antolín, estábamos hablando hace como un año y medio, y yo estaba viendo a Antolín, Karim, vamos a hacer, yo quiero hacer un acuerdo contigo en el partido para poner un presidente bueno porque no hay nadie que quiera ser presidente. Y me dice Antolín, pero mejor tírate tú. Y yo, tú estás viendo loco, ¿cómo vas a ser yo y que es presidente? Entonces, después pasó la vaina esa del Play el otro día y me dejaron, me pusieron deportado, o sea, como si fuera, como si fuera que se, como si fuera una bomba atómica. ¿Qué fue lo que pasó en el Play? Me inventaron ir, me inventaron ir al Play legalmente para que yo podía aterrizar en la gramita 10 minutos antes y trancaron al piloto. Entonces, en ese mismo, en esos mismos meses hubieron más de 1,080 homicidios y nadie le hizo caso a eso, si no, sin embargo, le hicieron caso porque yo aterrizé con mi perrito en el Play. Entonces, yo dije, vamos a ver qué pasa. Entonces, hice mi videíto de promoción con mi pelo verde y tuve 4.5 millones de views en 24, en 48 horas, perdón. Y yo dije, vamos a ver si funciona. Entonces, yo de un 1 o 2% subí como un 4%. Ahora mismo tenemos como entre un 8 y un 11 ahora mismo. Hablando del partido verde dominicano y tú mencionas a Antolín. No, Antolín porque me dio la... Hablemos, ¿quién es Antolín? Antolín el presidente del partido, del partido verde. Y fue idea de él lo del presidente, no era mi idea. Entonces, haciendo historia... Yo creía como que no se podía. Haciendo historia y todos podemos con... Tenemos el derecho civil constitucional, ¿cierto? Y más si tú tienes las inquietudes. Tú vienes de aspirar alcalde. Estuviste por el PUN y por el PDI y mucha gente se sorprendió con la cantidad de votos. Tuve un par de votos ahí, tuve un par de votos ahí. ¿Cuántos votos? Un par de votos tuvimos casi como 500 mil, perdón, 50 mil. Y ya estábamos como por 500 ya aquí. ¿Y tú te esperabas esa cantidad que quizás, creo que algunos candidatos presidenciales no sacaron esa cantidad? Ah, sí, yo saqué más votos que a tú y de cambio y todos esos viejos chocos que tienen como 40 años en política. ¿Te sorprendió, Karim? Sí, es una experiencia. Lo que pasa es que yo no sabía cómo que funcionaba esa vaina. O sea, yo no sabía cómo era la mafia de los delegados y la vaina. ¿Cómo que la mafia? ¿Cómo así? Porque yo tuve más votos. Yo tuve, fueron como 80 mil votos. La junta, tú sabes, que la caja y la vaina y los tigres. Entonces yo no tenía... Yo no tenía dejado ni en la mesa mía. El tigre de la mesa mía, el tipo del partido se robó los cuartos de los delegados. Entonces yo no tuve... Yo no tuve delegado. Si yo hubiera tenido... ¿De cuál de los dos partidos? Porque tú tenías el PDI. De los dos, de los dos. No, porque yo nada más le di dinero fue al PDI. Al PDI fue yo el dinero. Al PUM yo no se lo di. Y entonces ese hombre se quedó con el dinero y no te puso los representantes. Sí, pero ese viejo ya no me importa. Ya esa es una experiencia se llama eso. Cuando tú dices que tú no sabías cómo funcionaba el sistema. ¿Cómo funciona esto de diabo? O sea, la logística de cómo funciona. Y entonces partiendo de esa experiencia para... Ya yo sé, ya yo sé que el día de las elecciones yo necesito 120 millones de pesos para el día de las elecciones, para 40 mil empleados. Eso yo necesito, 40 mil personas para trabajar. ¿Para que sean tus delegados? Para competir con estos comercios, sí. Yo necesito 40 mil personas. Más los choferes y todo. Yo necesito solamente en empleo manía más de 50 mil empleados. ¿Y quién suple a Karim con esa cantidad de dinero? Y en general, ¿los fondos para tu campaña de dónde están? No, no, mira, mira, mira. 78% de los dominicanos quieren algo diferente. Los empresarios tan hartos de invertir. Por ejemplo, el que vende caro invierte 200 millones. Y el 42% es para el Estado. Y no invierte ni un porcentaje. Entonces, ya los mismos empresarios eran tan hartos. Y yo tengo algunos empresarios ya que me están dando dineritos mensuales. Tengo gente de Europa, gente de Rusia, el Medio Oriente también. Me están apoyando mucha gente del Medio Oriente. Te vemos en viajes. De hecho, alguna de las fotos que estamos viendo y la gente que te sigue en las redes ve que tú viajas mucho, que tú tienes encuentros con personalidades internacionales. Y tú eres, quizás, a esta altura, el único candidato oficial a la presidencia. ¿Qué tú le dices a esas personas? Yo estaba en Davos. Yo estaba en Davos. Y el único dominicano que invitamos fue a mí. Davos es el sitio donde se juntan más presidentes en el mundo entero. Y así mismo me llamaron. ¿Y pudiste exponer en...? Sí, yo tengo mi vidita, te lo voy a mandar. Entonces, te quería... Pero está en inglés. Hay que poner un subtitulo. Nosotros se lo ponemos. Te quería preguntar, cuando tú te reúnes con estas personalidades en el exterior, que tú le presentas tu plan de gobierno, tu iniciativa, ¿en qué consiste tu propuesta para captar esos apoyos también? Mira, el primero que yo vi, yo creo que uno de los más importantes fue Sheikh Mohammed bin Rashid al-Maktoub. Por él es que yo tenía la política. Lo que se llama mi visión es por el libro del 2006. Él es el rey de Dubái. Yo le entregué un libro dominicano. Yo le dije a él, yo voy a ser el próximo presidente de la República Dominicana. Y yo voy a ser el octavo emirato en el Caribe. Y él solamente se rió. Pero cuando eso yo solamente tenía un movimiento. Entonces, cuando yo vaya de nuevo a Dubái, yo le voy a mandar la carta diciéndole que yo soy candidato oficial. Cuando tú decías que saliste con tu cabello verde, que de hecho es una de las fotos que se vende, así es. La gente que conocemos y seguimos los cómics, sabemos de El Guasón específicamente. El Guasón, sí. Exacto. Creo que Jared Let it. Sí, yo tengo un par de t-shirts. Sí, él es. A mí me gusta esto también, The Punisher también. ¿Tú vienes a castigar? Sí, a los corruptos sí. Le va a pasar algo así. O peor. Antes de irnos al Punisher, háblanos del Guasón. ¿Es este personaje burlesco, antisistema? ¿Por qué te conecta a ese personaje de los cómics? No, lo del pelo verde porque es el color de la oposición, de la impunidad. ¿No tiene nada que ver con ese personaje? Sí, a mí me gusta el Punisher. Me gusta el Punisher y me gusta también el Guasón. Entonces, en ese esquema y la gente que hemos seguido, las historietas y Batman, este personaje tiene la connotación que viene en medio de su psiquis, ¿verdad? Es muy particular, pero el sistema está mal. Está tan mal, hasta que yo puedo ganar, es increíble. Ese es tu slogan de campaña. Es increíble. Ese es tu slogan. No, mi slogan, yo hice un concurso, y fueron 90 concursantes que fueron para allá. Y en el primer lugar me mandaron un diseño normal, y en el segundo lugar había una cosa marrón, así, como que mejor un logo con un ladrón. Y yo le dije, María, regálale 10 mil pesos a ese. El que ganó, se ganó 25 mil pesos. Era solamente un concursante. Entonces, el que quedó en segundo lugar, le regalamos 10 mil pesos. Y yo le dije, mira, está más chulo. Vamos a subir, vamos a subir. ¡No, que no! Nadie quería. Y yo, papá, pon esa. Yo subí esa valla. Me la aportó un amigo mío, el candidato a presidente también, Porfirio López. El fue que me aportó esa valla. Y esa valla llegó al mundo entero, tan grande que yo tengo un movimiento en Japón. O sea, que ya a las 8 de la mañana de aquí, 8 de la mañana de aquí, ya yo voy a ser ganador, porque allá van a ser las 7. Entonces, ya yo voy a tener más de un 50% ya en Japón. O sea, yo ya estoy ganado ya de las 8 de la mañana ya. Cuando tú te vendes como loco, hay muchas personas que dicen, el loco, Karim, el loco, el loquito. Y de hecho, tú lo asumes. Pero mira lo que pasa. Oye, ¿cuál es la diferencia? Yo soy un loco, yo soy loco. Pero yo soy el único que tiene proyectos posibles. ¿Qué es lo que está haciendo mi competencia, por ejemplo? Te voy a poner cualquier candidato. No, que vamos en contra de la corrupción. Y ya. Y después, lo trancamos y después, ¿qué hacemos? Ninguno tiene, ningún, ningún, yo soy el único candidato que tiene un plan. Un plan de acción. Un plan. De desarrollo. De desarrollo. Pero, ¿por qué tú abrazas el mote de loco? ¿Por qué tú mismo te dices loco? Porque como ellos no lo entienden, entonces yo lo hago que me río con ellos, viejo. Tú sabes, uno de los problemas más grandes del mundo es que los idiotas no saben que son idiotas, entonces uno tiene que reírse y ya. Pero, pero, te digo, y me llama mucho la atención porque la gente se ofende cuando le dicen loco aquí, sin embargo, tú lo enarbolas. No, yo me río porque es una de mis culpas, viejo. Es una de mis culpas, amiga, que son, que yo no entiendo. Si yo no lo entiendo, ellos creen que yo soy loco porque no me entienden. Cuando hablamos de políticos, pensamos en aquellos personajes que tienen toda una vida trabajando en partidos, funcionarios públicos, gobernantes que han marcado la historia, entre otros. Sin embargo, la sociedad está experimentando el surgimiento de nuevas figuras en el ámbito político, tanto a nivel nacional como internacional, que no necesariamente obedecen a lo tradicional. En los últimos años, este tipo de personalidades se han incrementado y han causado revuelo a algunos rostros nuevos que sin tener ningún historial o carrera política han logrado gran afectación entre las masas. Tal es el caso de Donald Trump en Estados Unidos, Antonio Saca en El Salvador, Jimmy Morales en Guatemala y Emmanuel Macron en Francia. En la República Dominicana, este fenómeno también tiene sus representantes, los cuales aspiran a llegar al gobierno para las elecciones del 2020. Entre ellos tenemos a Milton Morrison, empresario del sector eléctrico, que tiene cerca de dos años trabajando en su proyecto presidencial llamado País Posible. Mejor loco que un ladrón es el eslogan que utiliza el empresario Karim Abubnavá para presentarse como candidato a la presidencia del país y quien ha intentado alzarse como alcalde del Distrito Nacional. Toda una sensación ha sido la llegada de Ramfis Trujillo, nieto del dictador Rafael Leonidas Trujillo, que a pesar de tener impedimentos para presentarse como candidato, aspira a la presidencia de la República. Otra muestra del surgimiento de nuevas caras y la más reciente en nuestro país es la del cineasta Alfonso Rodríguez, quien presentó su propuesta revolución democrática y quien muestra una postura firme para los temas de migración, delincuencia y otros males que afectan a esta sociedad. No estar vinculados a los actos de corrupción les da puntos a favor a estos novedosos rostros que incursionan en el mundo de la política, acciones que quedan condenadas por el pueblo dominicano y que dejaron demostrada en la famosa Marcha del Millón convocada por el movimiento social Marcha Verde. La sociedad dominicana aspira a grandes cambios. ¿Podría una de estas propuestas hacer bien lo que políticos tradicionales no han logrado? Seguimos conociendo el perfil y la trayectoria. También las propuestas de Karim Abunabak. Gracias Karim por estar con nosotros. Tú me dijiste también que tú vas a ver un comezor que se llama Temu. ¿Qué le quieres decir? Vamos a tener en esta serie. Pregúntale a él cuánto se perdió en el contrato que él firmó con Coyentrix. Oye, se perdieron más de 100 mil millones de pesos por ese contrato. Pregúntale por qué. Ahí está la pregunta abierta. 100 mil millones. O sea, por eso hay República Dominicana de Pobre. Porque hay demasiados ñames que están gobernando. Demasiados ñames. Ese es ñame número uno. Ese están en el top ten del mundo. Cuando tengamos a Don Temu aquí le vamos a... El contrato de Coyentrix 100 millones. ¿Por qué se perdieron... No, 100 mil millones. O sea, 2 billones de dólares se perdieron en el contrato de... Esa es una de las pérdidas más grandes que se ha hecho en este país. Y la gente no sabe eso. Tú tienes un levantamiento. De hecho, te hemos visto no solo con esta denuncia, sino con denuncia de otros proyectos. Proyectos en los que tú como empresario, de hecho... ¿La de Catalina? ¿Te has involucrado también? Oye, 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 Catalina. Déjame pícate qué es Catalina. Desde cuando Colón no se ha hecho un disparate más grande que el proyecto de Catalina. Catalina, lo que vale, lo que vale, vale 900 millones de dólares. Va por 3.2 billones de dólares y todavía no han prendido. O sea, que ya tú sabes lo que se llama un disparate. Karim, cuando te oímos con estos planteamientos que se notan elementales para ti, y yo te decía ahorita, ¿por qué los políticos del sistema no lo implementan? ¿Cuál es tu preparación académica? Si la tienes, ¿cuál es tu preparación profesional para tener esta iluminación en cuanto a números, negocios, conexiones internacionales? Vamos a conocer un poco de tu historia personal. ¿Fuiste a la universidad? ¿Hiciste algún tipo de cursos, posgrado? No, no, mire, yo te doy administración, pero es que yo estoy viajando el mundo entero desde que tengo 8 años. O sea, yo me lleno un pasaporte en un año y lleno mis 50 hojas. Por ejemplo, este viaje, este año, yo le he dado dos vueltas al mundo y ahora que falta. O sea, este año, en los primeros tres meses. En los primeros meses yo le he dado dos vueltas al mundo. O sea, yo le he dado más de 40 mil kilómetros al país. Entonces, independientemente de que tienes una preparación académica, la cantidad de viajes y la exposición que has tenido te prepara. es que yo no estoy solo. Yo tengo gente backed up, o sea, gente que me van, que me están apoyando. O sea, yo no voy a estar solo. O sea, yo tengo ahora mismo una vicepresidente que... ¿Ya la tienes? Yo tengo una vice. ¿Quién es? Yo tengo una vicepresidente es de Santiago, es de Santiago. Más preparada que yo, más inteligente que yo y tiene más dinero que yo. Entonces, joven es una... Joven, tiene como 40 años más o menos. ¿Podemos decir quién es? No, sorpresa. ¿Cuál es la prisa? Entonces, hablando de que no estás solo, vamos a conocer un poco de tu entorno familiar. Tu padre es un gran empresario también. Ustedes son de origen árabe. ¿Tú naciste aquí en República Dominicana? No, yo nací en Florida. Pero estoy aquí desde que tengo unos cinco años. ¿Qué te conecta tanto a República Dominicana, Karin, siendo hijo de padres... No, más bien de San Juan. Sí, pero tu padre, por ejemplo, es árabe. Aunque tu mamá es de San Juan, me has hecho las historias de tu abuela en la frontera. Después ahorita vamos a hablar de eso también. No, cruzamos la frontera. Y también tú estudiaste, viviste fuera, naciste fuera y viajas al mundo. Quizás como joven, ¿cuántos años tienes? 35. Con 35 años tú pudieras estar en cualquier otra cosa. ¿Por qué te conecta la República Dominicana? Están al punto de querer aspirar a presidente. Es que si no cogemos el control ahora mismo, en el 2022, 23 se colapsa y va a estar igual que Venezuela o peor. Eso es... Porque el gasto público entre botella y lo que está ahí, todo disparate, disparate arriba, disparate. Aquí se coge un préstamo, se cogen 500 millones. O sea, el PLD, el PLD ha subido la deuda externa un 900% y no tenemos un problema... Dime un problema nacional resuelto. Básico. Salud, educación, seguridad, no lo tenemos resuelto. Electricidad. Electricidad no lo tenemos. Vivienda y un déficit de un millón de casas, viejo. Un millón de casas contando. ¿Por qué te importa, Karin, eso? Porque tú pudieras estar divirtiéndote en París ahora. Yo sé también. No, yo me voy en dos, tres días también. Pero me abuca cuarto para que vaya, tú sabes. pero es que este es mi país favorito y es el más rico de todo el mundo. Este es el país más chulo del mundo. ¿Por qué tu favorito? ¿Qué tiene la República Dominicana, además de ser el país de nacimiento de tu madre, que tú lo prefieres? No sé, porque yo me gusta la gente, la playa, la temperatura, todo me gusta, toda República Dominicana va bien mi país favorito. ¿En qué universidad estudiaste? En la Universidad del Caribe. Cuando tú decides si te formas como profesional antes de involucrarte en la política, participaste en las elecciones pasadas como alcalde, ahora ya nos contaste cómo inicias tu carrera a la presidencia. Yo te quiero preguntar, cuando te involucraste conociendo políticos, presentándole a los otros políticos o a los políticos del momento tus propuestas, tú te imaginaste que ibas a estar sentado en esta silla como un candidato presidencial. ¿Cuándo eso prende en ti y fuera de aquí, Antolín te lo haya propuesto porque ya venías con la candidatura alcalde? De alcalde brincas a persiguiente. No, lo de alcalde funcionó porque como yo veo que hay tanta basura, ¿por qué en República Dominicana hay tanta basura? Entonces yo vivo en los países qué se hace con la basura. La basura se puede reciclar. Entonces, yo estaba en un cumpleaños de Leonel y fuiquiti, 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 me da su teléfono. Ese es Roberto Salcedo. Sí, Roberto Salcedo. Y me invita para su oficina para enseñar el proyecto. Yo, perdón, perdón, comencé muy rápido. Me junté con él, lo veo en el cumpleaños, le hablo sobre el proyecto de reciclaje y me dice, ah, muy interesante, me dejó plantar otra vez y yo dije, tú vas a ver que tú vas a cobrar un fuiquitín, un fuiquitín. Y por eso me tiré para la alcaldía. Porque él ni siquiera te recibió, Roberto Salcedo. Me dejó plantar otra vez, un fuiquitín, un fuiquitín. Entonces, ya el proyecto... Pero ahora parece que le dieron una botella y ahora que está trabajando con Danilo. Diablo, qué bárbaro tú eres, hijo. Después que lo le dieron a todas las vainas, hijo. El proyecto como alcalde, entonces, que te conectaba tanto, yo vi el video muy chulo del Río Sama. Tuve 18 promesas. Entonces, ¿cómo eso queda ahora que tú abandonaste tu carrera a la alcaldía? ¿Dentro del partido verde donde tú vas como presidente, hay algún candidato alcalde que tú vayas a apoyar para que puedas llevar tus propuestas? Yo me estoy juntando con Hugo, con Contreras o con David Collado. Yo haría un acuerdo con ellos, claro, con el compromiso que me dejen hacer trabajo. Para que ellos puedan llevar a cabo un propuesto. Porque yo no quiero ser presidente, yo les quiero que nos dejen trabajar. Entonces, como ellos no lo quieren hablar, bueno, no vamos a tener que hacer a la maravilla. Y tú te ves ya como presidente, con tu banda terciada, como decía Peña Gómez. ¿Cuáles serían tus primeras reacciones, tus primeras medidas? Ya, Karim Abunabá, presidente de la República Dominicana. Yo voy a... crear un país sostenible. Para crear un país sostenible, lo primero que tenemos que hacer es lo que tenemos. Tenemos playas, tenemos ríos, sacarle provecho. Automáticamente, por ejemplo, yo cogemos el río Samy y el Jaina y lo cambio por basura entre puntos turísticos. Yo creo que en menos de 24 meses la economía se dobla. No como el 7% es falso que hacen ellos. Es un 100% en 24 meses. República Dominicana no usa ni un 3% de su capacidad productiva. Walt Disney, son 93, 94... Walt Disney es más chiquito que el distrito y Walt Disney era un pantano y ahí pasan 19.7 millones de turitas y ahí lo que hay es una visión de un ratoncito y un muñequito. ¿Te refieres al parque de Orlando? Al parque de Orlando. sí. El parque de Orlando es un pantano, un pantano, literalmente, y tiene 19.7 millones de turistas. Entonces, te voy a poner otro masajeo. Las Vegas, Las Vegas, es más chiquito que el distrito también, más chiquito que la provincia, que la provincia son 184 kilómetros cuadrados y ahí pasan 48.7 millones de turistas el año pasado. Cuando tú hablas del proyecto específicamente del río Sama, río Jaina, técnicamente, ¿en qué consiste? ¿Cómo tú transformarías los botaderos de basura, la contaminación, la periferia que hay de personas empobrecidas que moran en esos alrededores? Lo primero, Karim, mudar esa cantidad de... Mudarlo hay espacio, hay espacio un montón. Atrás, atrás hay millones de kilómetros, de metros cuadrados del solar. Mira, el solar, tú limpias el río Sama, tú limpias el río Sama. ¿Cómo se limpia? Mira, ahora mismo el metro cuadrado ahí tiene que valer como dos dólares. Tú limpias ese río, eso se puede vender a dos mil dólares el metro cuadrado. Estamos hablando que se van a mover billones de dólares solamente en eso y automáticamente esos ya van a entrar los cruceros, la gente va, todo el mundo en Europa va a tener una casa allá porque todo el frío que hace el mismo en Rusia. Entonces, todos los mismos tienen cuarto, van a tener una casa aquí. Y técnicamente, ¿cómo se limpia ese río? ¿Tú tienes algún, no sé, en los viajes que has dado, algún precedente de cómo puedes rescatar... El jueves, el jueves, perdón, no digo el jueves, el jueves, el jueves, no el jueves, el otro mes, perdón, hice un viaje a Shanghái sobre, se llama Aquatech, sobre ese tema, cómo salvar los ríos. Y te vas a documentar allá para implementarlo aquí. ¿Hay algún tipo de iniciativa empresarial, qué sé yo, por ejemplo, tú tienes el deseo de los empresarios de aquí, se dicen que los vicines tienen proyectos específicamente en la zona colonial y tal, tú te has acercado a grupos empresariales que te apoyen específicamente en estas iniciativas para rescatar ese río, por ejemplo. No hablo mucho con empresarios locales sobre eso, ¿no? Cuando dices que no estás solo, además de tu vicepresidenta, lo que puedas compartir, sabemos que no todo se publica, ¿verdad? No, ya, mi vice, mi vice es muy dura, mi vice. Bueno, no todo se publica, pero ¿quiénes son el equipo de Karim Abunabá? Porque algunas personas pueden pensar que eso es un invento, que es un chiste, que tú ahora como fuiste alcalde y ahora simplemente estás un hobby de Karim que quiere aspirar a presidente, pero ¿qué tan serio está el proyecto de Karim Abunabá? Es muy, muy en serio, porque yo te repito, es que si no hacemos algo, si no hacemos algo, en menos de dos, tres años va a pasar como venezuelos, o sea, el gasto público, el tipo de ahí, el tipo de uno como es solo, compra un lapicero de 150 mil pesos y una lámpara, digo una lámpara, perdón, una, ¿cómo se llama? Alfombra. Una alfombra, de decir, ah, pues tú sabes cuál es el caso, 600 mil pesos, entonces el tipo no tienen control de lo que están haciendo, o sea, cuando esos tipos van a Aspen, donde yo me quedo, ellos cogen una, alquilan una villa y pagan 30 mil dólares diario, ¿se entienden? Pero tú lo pagas de tu dinero y ellos se lo pagan. No, no, porque es que ya yo tengo lo mío, lo primero que yo voy a donar es el cheque mío, lo primero que yo voy a hacer, lo primero que yo voy a hacer cuando yo sea presidente, yo voy a donar mi cheque en una de las fundaciones, que se yo, Hogar Crea o algo así, ¿entendiendo? La fundación que trabaje más para las elecciones, yo le voy a, lo primero que yo voy a donar de mi cheque. La mayoría de los políticos dicen que no van a buscar riquezas en tu caso sí, en tu caso tú no necesitas un cheque ni una, tú haces negocio, tú me conoces, tú me conoces. ¿Tú haces negocio con el gobierno, Karim? ¿Tú haces negocio con cosas? Yo hago negocio con muchos gobiernos, no yo, mi familia, mi familia. Entonces tú siendo presidente no tendrías un conflicto de interés, por ejemplo, las empresas familiares tuyas que siempre han tenido negocio con el gobierno, tema de energía, ¿cómo sería? Mi negocio no es un monopolio, es una demanda, o sea, nosotros lo podemos vender, nosotros vendemos más porque nosotros vendemos más barato. ¿En qué consiste el negocio familiar? Petróleo, asfalto más que todo. Y básicamente el gran cliente es el Estado. Sí. Si tú eres presidente, ¿cómo se manejaría eso? No, porque ese negocio se hace desde cuando va la guerra, o sea, así es como está, como va la guerra, nosotros vendemos un par de galones diarios. Pero yo te digo, ¿cómo sería el papá, ¿cómo se llama tu papá? Mustafa. Mustafa, vendiéndole a su hijo al presidente, petróleo, asfalto, ¿cómo se manejaría eso? Eso lo maneja el tigre de obra pública, y el que lo vende más barato es que se lo compramos. Pero entonces ahí como que sería juez y parte, tú vas a ser cliente tuyo. No, no, no es así. ¿No has pensado en eso, Karim, que alguna, y vamos a hablar de esto, conocemos que forma parte del pasado, pero este es un programa dedicado a ti, a tu vida, a tu trayectoria. Tú fuiste novio, amigo, no sé, de la hija del presidente Leonel Fernández, Nicole. Pero eso hace como una década. Sí, y tú has estado muy conectado a la familia de Leonel Fernández, de tu papá. Yo quisiera que Leonel sea el candidato mío, pero no se va a poder, Dani no se va a rebeleír. Y Hipólito también va a ser candidato. Pero si fuera Leonel, si fuera Dios Leonel y Hipólito, ellos ganan un poquito más fácil. Vamos a hablar de reelección más adelante. Vamos a hablar de reelección más adelante, pero ¿cómo te marca este acercamiento con Leonel Fernández? ¿Se le ha venido una relación con Nicole? Mira, Leonel, Leonel, te digo, una de las personas más inteligentes que yo he conocido en mi vida, pero es que él como que le tiene miedo a hacer la cosa. Él le pregunta a todo eso come coco alrededor de que no, lo que eran chineros antes de estudiar, antes de trabajar en gobierno, entonces, ese es el problema de él, porque él pregunta demasiado. El equipo de Leonel son unos chineros. Son muchos tontos, o sea, hay algunos, pero la mayoría son muy tontos. Pero yo te pregunto, tú que estuviste cerca, ¿verdad? y que me imagino que desde muy jovencito, no te tomaban en serio, tú no le hacías propuestas a Leonel Fernández? Sí, sí, antes de yo conocía a Nicole, antes de yo conocía a Nicole, fui yo que le presenté a Vin Diesel en el 2005, hace 14 años, y yo le enseñaba un montón de proyectos de turismo, y ellos me ignoraban, ahora sí hay problemas, tienen serios problemas. Vamos a decir que abiertamente le dicen ladrones a los otros políticos del sistema, esto no te podría traer un problema que te demanden, tú no le temes a eso. Es que yo no estoy hablando mentira, es una de las cosas, una de las maneras que yo, si yo gano, solamente yo no me tengo que decir la verdad, yo no me voy a ganar, yo no me tengo que decir la verdad, yo soy, pero tú eres de estos tipos, el tipo que viene para acá viene con un saco, apuesto a que viene calvo, calvo, y con una corbata, hablando de mi mismo, pero él no tiene la culpa de ser calvo, vamos a sacarlo de los calvos, está hablando está hablando del mismo disparate del 65, de que yo, él no tiene nada que decir viejo. Hablando de temas de justicia, tú has tenido algunas situaciones legales, 27 temas legales, alguna vez, tú sabes aquí en el Malcolm X, una de las frases que la prensa, la prensa, podía poner lo bueno, malo, y lo malo, bueno, pero, ellos, ahora no le convienen, ahora ya, no tienen nada que incondelar. ¿Y tú aspiras a hacer una candidatura presidencial tirándole a la prensa, o sea, con la prensa en contra, o sea, todos esos 27 casos a la prensa fue que se lo inventó, realmente pasaba. No, no, imposible, lo que pasa es que, te voy a dar un dato, te voy a dar un dato, voy a ver, voy a ver, yo sabía que la entrevista no se terminaba sin que él agarrara el teléfono. Espérate, espérate, yo quiero que te den un zoom, le voy a ponerlo ahí, bro, el PLD maneja más o menos el 90% de toda la comunicación, todo lo que tiene que ver con la comunicación. Miren, ahora mismo, dale un zoom aquí, en la Z, ¿quiénes patrocinan, ¿quiénes patrocinan la Z? Dale zoom ahí, dale, dale zoom ahí, dale, 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 ahí dale, mira quiénes patrocinan lo que habla en la Z. Lee, lee el zoom. Ministerio de Obras Públicas, Junta Central Electoral, Ministerio de Educación, ahora no puedo ver porque se fue, ah, espérate, a ver. Banco de Reservas, Salud Pública, Ministerio de Relaciones Exteriores, Agricultura, Aeroportuaria, Café Santo Domingo, Ministerio Administrativo de la Presidencia, Cámara de Diputados, Ayuntamiento del Distrito Nacional, Ministerio de Turismo, esos hombres. Ok, ellos patrocinan la Z, entonces por eso es que en la Z no dicen la verdad, porque aquellos tipos ya están comprados, viejo, ¿entiendes la vida? Entonces no es solamente eso, casi todas las personas están compradas. ¿Por qué has tenido tantas situaciones judiciales? ¿Eres conflictivo? ¿Eres confianzudo? ¿Eres tonto? ¿Te engañan? ¿Tú engañas? ¿Qué es lo que ha pasado, Karim? No confié en la gente, imagínate, yo tenía, esos casos son, yo tenía como 22 años, ¿está entiendo? O sea, yo tenía como 22 años, yo confiaba en la gente, entonces la gente me quería engañar y como que no le funcionó bien, entonces van a la supuestamente justicia. La vez que te llevaron... Todos los casos míos tienen más de 10 años. La vez que te llevaron... Yo no tengo ahora mismo, ni un cepillo dentro de mi hijo por eso. Me llevaron preso así en el aeropuerto, sí. ¿Y las cámaras te presentaron esposado? ¿Fue una desconsideración ameritada? No, no está bien, no importa, está bien, por lo menos me hicieron famoso, gratis. ¿Tú agradeces esa experiencia? Claro, todo es positivo, yo no veo nada negativo, ahora yo tengo un serio problema, ahora no lo voy a llevar. Cuando tú tienes tus propuestas, la mayoría de los políticos quieren arrastrar al público joven, tú eres un líder en redes sociales. No, no, ellos patalén, yo tengo más seguidores, hay 28 candidatos, yo estoy en tercer lugar, yo tengo más seguidores que todos los candidatos juntos y patalén y yo pueden comprar hasta cuentas falsas, no van a llegar a donde yo llego en las redes sociales. A mí me visitan 4 millones de gente de la semana y yo no he comenzado todavía. Ese público joven, futuros votantes y votantes actuales, ¿qué tú les dices independientemente de esos problemas que acabamos de mencionar, que tú tuviste conflictos, que manejaste el tema de justicia? No, porque es que ellos saben, la gente sabe que eso es mentira, eso es todo falso, porque si hubiera sido, algo hubiera sido algo real, yo estuviera literalmente preso, porque yo estaba haciendo todo lo que sea. Pero tu eres un tipo de influencia y de dinero, quizás algunos pensarán que tú tuviste algún tipo de favoreciera. Y por qué no patalearon, esas 28 personas. Eran todos falsos. Óyeme, la prensa vino cuando yo estaba apoyando a Hipólito. Hipólito gana la primaria. Ese mismo día, ahí fue que me llegaron las 27 primarias. Entonces yo me tuve aquí, mi familia asustada, asustada, me voy en el cojo del helicóptero con una pasola y me voy ya por un concierto de Lady Gaga y me quedo viajando al mundo entero. Y ahí es que yo me di cuenta que a República Dominicana nosotros no le estamos sacando provecho. Yo cogí 90 ciudades, yo fui a 90 ciudades en 20 meses. Y ahí fue que yo dije, mierda. Y dejaste ese lío armado aquí y te fuiste a viajar. Y papá y Mariano, no, Karen, tú puedes. Y yo, papá, pero ya tú tienes dos años mareándome. Y yo, no, yo voy a entrar. Entonces yo fui y me fui a un American Airlines y después estaba un tipo ahí, un así tonto de Leonel. Se me dio el nombre. Pup. Y habían siete policías armados con M-16. Y yo, ustedes me fueron a buscar a mí, ¿verdad? Y yo, sí. No, no te pones, no me tienen que poner, yo voy con ustedes. La gente del aeropuerto no me quedan de ahí. Y yo, no, no, yo sé lo que es. No importa, déjame, porque ellos van a meter presos. ¿Pero cuál caso fue ese específico que te esperaron como un criminal de guerra? Como si fuera Pablo Escobar, Pablo Escobar, ¿cómo se llama el nuevo? El Chato, El Chato. El Chapo. Parecía El Chapo, faría yo. ¿Y qué fue lo que pasó en ese momento, cariño? Oye, 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 porque era. Por una rebeldía, por una rebeldía me pusieron eso. Me pusieron en el Interpol, viejo. O sea, como si fuera que era un problema nacional, viejo. Eso fue un negocio que yo hice con un cubano en el 2006, en el 2006, de un Enzo Ferrari que yo compré. Yo le pagué la mitad en efectivo y la mitad en una tierra. Al final, él no quería coger la tierra y hicieron un papelero y hicieron el cuento como si fuera que yo me robé el carro. Entonces, por no ir a la rebeldía, por no ir a la audiencia, me pusieron ese drama, me metieron preso por una rebeldía. O sea, el caso ni funcionó, el caso todavía está corriendo todavía. Karim, ¿te hicieron famoso? Como tú dices. por eso me hicieron, mira, si yo hubiera pagado eso, vale más que el enzo. Tú dices que tú estabas apoyando a Hipólito, ¿tú crees que hubo algo de retaliación política, de persecución política? Todo político fue eso. Literalmente, si Hipólito hubiera ganado, hubiera sido un ligo del diablo, claro, porque yo no sabía cómo funcionaba esa vaina, pero iba a ganar Hipólito, Hipólito ganaba, como yo estaba haciendo el trabajo. Yo soy el dueño y llegó papá y la página de Hipólito me iba a punto como es página mía y llegó papá a punto de que es página mía. O sea, cuando yo cogí Hipólito, Hipólito era una mala palabra, Hipólito tenía un 2%, y en febrero, Hipólito tenía un 62%. ¿Y tú crees que eso fue por el trabajo que hiciste tú? La mayoría sí, sí, la mayoría. Tú no viste la vaina de color, y vaina así, que vean muchos carros. Sí, claro. Yo rotule más de mil carros a Hipólito. Karim, ¿por qué eliges a Hipólito para apoyar si dentro de las cosas que no te gustan de los políticos, el viejo calvo y de los que tienen? Pero yo, cuando eso se fue hace 10 años, yo no sabía mucho de esa vaina. Por eso yo estoy solo ya. Eso fue hace mucho tiempo. ¿Pero por qué te conectó el proyecto de él en ese momento? ¿Por qué le aplica todo lo que no te gusta de los políticos? Es hasta calvo, que tú no te gustan los calvos. No, 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 yo tengo un movimiento de calvo también. Yo tengo un par de calvo. Yo tengo un movimiento de calvo. Yo digo, ah, tú te puse bien cagado de los calvos, en Nueva York lo puse un calvo, calvo con carín. Y yo tengo uno de gay también, también tengo Enrique también, el de los dueños de seco. Yo tengo, yo tengo como casi, casi 100 mil gay. Calvo y gay con carín. Y el tema de las mujeres y los jóvenes, cómo, y conectando a la pregunta seria de las redes sociales y los seguidores que tiene, ¿qué mensaje y cuál es el porcentaje del gobierno tuyo que dedicarías a las mujeres y a los jóvenes? No, por lo menos el 33% va a ser para la juventud y el 33% para las mujeres. O sea, que básicamente tenemos un... No, no, porque de ese 33% hay, los 50% son mujeres, o sea que... O sea que las mujeres tienen un espacio garantizado. Lo primero que yo hago una, yo estoy poniendo adelante una bici. Karin, si se reelige Danilo Medina, ¿cómo tú? Se va a reeligir, en tres semanas se va a reeligir Danilo Medina. ¿Cómo tú podrías hacerle frente a todo un gobierno? Es que es muy fácil, nada más dicen, yo no lo único que tengo que decir la verdad. Y mira, ellos subieron a la deuda externa un 900%, no tenemos un problema resuelto, entonces yo no sé si lo puedo hacer perfecto, pero mejor que ellos lo puedo hacer. Karin, cuando dices que esto está tan mal que hasta yo podría ganar, hasta yo podría ganar, eso parece un chiste malo, pero parece ser que tú tienes una decisión seria de correr en ese proyecto. No, no, yo creo que vamos a ganar, sí, como está la cosa yo creo que vamos a ganar. Sí. Bueno, que pase lo que mejor le convenga a la República Dominicana, yo lo que sí admiro de una gente como tú y las personas que me han hablado del proyecto tuyo, Karin, pero que Karin, que son locos, que no sé qué, y yo digo, pues qué bueno que un joven con las condiciones de él que podría elegir cualquier otra cosa que hacer, ha decidido y que le importe a la República Dominicana y qué bueno que tú te animaste y las otras personas que se consideran con mejores condiciones que tú, ¿por qué no lo hacen? El señor le preguntó a ella misma. Gracias, Karin. Porque se respeta la Constitución y la preservación de las nuevas gracias en la República Dominicana.